Nueva semana muy calurosa, es el pronóstico presentado este lunes por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Vamos a tener una semana relativamente estable, el país está siendo influenciado por lo que nosotros denominamos un gradiente bajo de alta presión, por lo que la mayor expresión de esto será que al transcurrir la semana podremos ver que tendremos mucho sol, por las mañanas, el viento estará soplando muy poco y esto ocasionará entonces una sensación de calor durante el día y esto va a hacer bien sentido a lo largo de esta semana. El fenómeno meteorológico Nicol ocasionará lluvias débiles de miércoles a jueves. El viernes se esperan precipitaciones ligeras, principalmente en las regiones del Caribe y zonas montañosas. Las temperaturas máximas las vamos a tener por el orden de los 34, 35 grados en todo el territorio nacional, las mínimas cerca de los 19 grados en varias partes del país, exceptuando acá en el Pacífico, donde las mínimas vamos a andar rondando los 20, 21 grados Celsius. Como dijimos, los vientos van a estar relativamente suaves, producto de esto que nosotros llamamos influencia débil de un gradiente. Depresión, por tanto, el oleaje en nuestros mares va a ser un oleaje también ligero, por el orden de un metro a 1.5 metros como máximo en las costas del Pacífico Nicaragüense. La temporada de huracanes termina en noviembre. Este 2022, casi todas las tormentas impactantes en el Océano Atlántico se formaron después de agosto. Mariano Valeraus, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.